Cali a tomar vuelo en las ligas, respalda a Rafael Dudamel Hola, sean bienvenidos a esta Tepor Cali News Muy bien, para continuar con las noticias de Portio Cali Quiere tomar vuelo en las ligas, el niño de las águilas Los verdes blancos requieren de un triunfo en el territorio antioqueño De Porto Cali se juega este domingo a las 4 pm Una carta de decisión frente a Águilas Dora en el Estadio Alberto Crisales En disputar de la fecha que se llega a PECP, segundo semestre de 2021 O gana, o casi que le estaría diciendo adiós a la posibilidad de llegar a los cuadrangulares Con 18 puntos, el elenco que orienta a Rafael Dudamel Estará podido estar en tierra firme y cada jornada se mantiene al margen de quienes ocupan los sitios de PRI Por ello tendrá que ir a entrar un pueblo en el territorio de Águilas Dora En vista de que cada vez es más corto el margen de RO Por su parte de la suma de 6-1 Y se cuenta escuento y fue ya que un resultado adverso Parcialmente lo dejó fuera el chance para seguir con vida Lo que hace prever un partido abierto en el oriente antioqueño El entrenador venezolano lleva una numerosa medellina a raíz del doble compromiso En las tierras países sumando el juego de vuelta a la semifinal de la Copa del Aunque se prevé que al quedar eliminado el dicho certamen No está apenas con la acción de la liga La formación se mantiene un alto porcentaje con la vitalidad Meteofilo Gutiérrez es un centen en el delante atlético nacional Por eso se ha convertido en el generador de las ideas Partiendo desde la mitad de la cancha Pero eso le suma la cantidad para definir aspectos de lo que adalició el cuadro de su carrera en la serie Contra la pérdida de la cara y tampoco comienza a continuar en su juego A veces comienza bien controlando al rival a partir de su nuevo campo De concentración y su defensa Pero un tiempo a otro cae bajo sus rochas por los adversarios Lo claro que antes el equipo de Río Negro tendrá que mejorar Para no desprenderse de los que superan los 20 puntos Y matenación de clasificar fundamentalmente Quien encuentra los sirve tribulante atacando Pero especialmente a John Basque, Kim Velasco, Andrillo Rodríguez Que se harán los que abran en la... En ambiente en el grupo está caldeado después de lo que sucedió En la semifinal de Copa del Frente Internacional Especialmente por la reacción del técnico de M El comunicado del club a la de Mayore En protesta por los árbitros así como la designación de Caldense y Nicolás Gallo para el encuentro de Tañuel Datos en el previo nuevo partido Deportivo Cali ha ganado 8 en su último tiza En frente a mitad de Liguelas Doradas en Liga Dos derrotas incluyendo más reciente en febrero Un gol por cero Sin embargo, Monocale derrotó 4 por 1 en noviembre del 2020 A Liguelas Doradas derrotó a Linsa Petro Un gol por cero en su último encuentro con Monocale No el lanza victorias en casa en la categoría Desde octubre y noviembre del 2020 Deportivo Cali acumula 5 partidos y derrotas Dos victorias, tres empates Anotando al menos un gol en cada partido Ocho en total A graduar al equipo de la Liga Best Play Segundo 2021 Que más veces ha marcado en el primer cuarto de ahora el partido Sin Ángelo Rodríguez del Deporte Ocáles es un jugador que más balones ha tocado en el área Rival en este torneo de 84 Sumando tres goles y una asistencia hasta la fecha El estadio será Alberto Grizal de Terreno Negro O las cuatro premios Talmente Buenas formas Árbitro Nicolás Gallego de Caldas Asistente John Gallego de Caldas Y Juan Peña del Tolima Oable formación Deportivo Cali Guillermo de Amores Juan Camilangulo Ramenoso Jorge Macigla Edwin Andrade Carlos Robles John Valencia Andrés Colorado Quien Velasco John Vázquez Teófilo Búteres Guillermo de Adigüe Que pues bueno gente Cali quiere sumar los tres puntos vitales contra Río Negro Porque viene dolido del partido de semifinales de este pasado juez contra Tético Nuestro Que fue eliminado Y no se le pitó ciertas jugadas durosas Que hubieran podido cambiar el rumbo del partido Así que Cali Suman los tres puntos Y a seguir en la lucha De los paragonales finales Y bueno gente Para seguir con los antiguos Barcas Respalda a Duhamel Y ataca al periodista Se vale criticar Pero no se vale ser criticado El futbolista Fabián Barcas Ahora comentarista del fútbol Salió en defensa El entrenador venezolano Rafael Duhamel Tercele escándalo con el arbitraje El futbolista Fabián Barcas Ahora comentarista del fútbol Salió en defensa El entrenador venezolano Rafael Duhamel Actual dete del deporte Cali Tercele escándalo con el arbitraje El entrenador azucarero Atacol Pues Carlos Ortega Reprochó sus decisiones Luego del triunfo Atlético Nacional En el semifinal De la Copa de Play 2021 Una mano al fiesta central De Manuel Oliveira Finalizando el segundo tiempo De la polémica del partido Según el mensaje Rafael Duhamel Era penal Pero para el juez Carlos Ortega Y el par no Que es a todo el mar de reacciones A su vez Atacol un sector del periodismo Que de inmediato Salió en defensa De la labor Incluso el deporte Cali terminó Un comunicado Y queda la forma En el arbitraje En el trastorno Lo que de inmediato Me lo respondió Barca Es uno de los que Defiende El entrenador De más crítica Al periodismo Ante la postura Tomada por el escándalo Tras el partido Y las decisiones Árbitra Pregunta ¿Y cuándo es el revés Que normalizan? Maltratan El protagonista del fútbol Tratando a los ladrones Petardos Troncos Pechas fríos Y otros cuantos Adjetivos Peyorativos Que afectan A la profesión ¿Por qué tan callado? ¿Se vale criticar Y no ser crítico ¿Por qué tan callado? Cuando critica Maltratan es para el protagonismo ¿Por qué tanto Perúzco asumiendo De lo que no era para ellos? Dijo Fabián Vargas En redes sociales Bueno gente Fabián Vargas Apoya el técnico El deportivo Cali Dice que si es penalti ¿Por qué? Todo el mundo está diciendo Algunos a favor Que si es mano Otros dicen que no Pero dicen Si eso le hubiera pasado Al Cali Con eso nacional No hubiera ganado Se le pita Se le revisa a jugar El Baja Se le da tarjeta A robar al jugador Sí Porque siempre Se le ha favorecido Nacional América También ya le dice Que es otro equipo Que los favorecen Pero En contadas ocasiones América pues En contadas ocasiones Se le favorece Pero muy poca Pese a América Pero siempre Que juegan en contra nacional Es jugar En contra del estadio Si es de local Si nacional es local Y contra el arbitraje Siempre Nacional está robando Si no preguntan A todos los equipos Que robó Con el arbitraje Atlético nacional Porque eso era mano Y punto Porque dijo Bueno yo la pito Voy a resolver Si le voy diciendo No es penalti Ah la revisó Miró más cerca Dijo no es penalti Y dice Ah bueno Fui la revisó Pero es que Dijo el par No la pite Porque si no perjudica A nacional Y pues se va para penalti Y nacional Pues vale quedar eliminado Y queremos que pase Nacional Siempre el cari lo perjudica Siempre el perjudicado El bar Y el jugo nacional Se va también Contra el arbitraje Así que pues gente Esos son Las noticias del día de hoy No olvides Como siempre Like, comentar, suscripción Seguro en todas mis redes sociales Que te lo dejo acá Bajo en la parte Bajo en la descripción Y como siempre En la campanita Para que YouTube Te notifico Cuando yo esté Siendo un video nuevo Yo me explico Por el día de hoy Encontréme En la próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!